Música Bueno, en este momento la Escuela de Ciencias de Roquecuaria es la tercera escuela de la Universidad de Michoacana de las 24 escuelas que tiene. Estamos en tercer lugar en matrícula. Tenemos las carreras de ingeniero agrónomo-horticultor y licenciado en administración de empresas agropecuarias. Carreras de 5 años. Estamos ahorita en un cambio en donde hemos visto la captación de más alumnos, ya que anteriormente las clases se impartían por la tarde. Actualmente estamos en ese proceso de transformación en donde se están impartiendo clases por la mañana. Ya tenemos grupos de primero, segundo y tercer año por la mañana. Tenemos cuarto y quinto por la tarde. Posteriormente para el próximo año tendremos ya nada más quinto grupo por la tarde y primero, segundo y tercer año por la mañana. Y para el otro siguiente año ya todas las actividades van a ser por la mañana. Esto ha hecho que la Escuela de Ciencias de Roquecuarias crezca de matrícula. Crezca en el compromiso de los alumnos por la escuela. Ya que tenemos alumnos más comprometidos con su escuela y con sus prácticas a ser alumnos de tiempo completo. Actualmente este año, este agosto pasado, después de 25 años que tiene la escuela en Apatzingán, es el segundo año que más alumnos captamos de nuevo ingreso. El primer año que más alumnos se ha tratado de nuevo ingreso fue el día en que se inauguró hace 25 años. Entonces estamos viendo con buenos ojos de que la buena disposición y la buena decisión de nuestra planta docente en querer cambiar el turno vespertino a matutino ha incrementado la matrícula. Sabemos efectivamente que las carreras que se ofrecen aquí son totalmente de campo. Y sabemos, no podemos ocultar el sol con un dedo, de que el campo en Apatzingán está muy colapsado. Todas las escuelas de agricultura a nivel nacional presentan baja matrícula, excepto una. Excepto una que hace 10 años estuvo a punto de colapsarse peor que esta, que es la hermana escuela de Uruapa. A raíz de que se abrió el mercado al aguacate a Estados Unidos y que hubo ese auge del aguacate que se paga allá en dólares, nuestra escuela de Uruapa en Presidente Juárez volvió a repuntar. Siendo ahorita una escuela con una gran demanda de alumnos, pero ¿por qué? Porque el principal producto que hay en esa región fría es el aguacate y se comercializa principalmente a Estados Unidos, obviamente con un importante derrama económica para el campo de Uruapa. Tenemos que ver la manera en Apatzingán, productores, autoridades municipales, estatales y federales, de cómo le hacemos para reactivar el campus en Apatzingán. Efectivamente la escuela es una escuela pequeña, la tercera, pero son muchos los factores que se han dado. ¿Verdad? El turno era un inconveniente que ya lo corregimos. A veces hemos estado olvidados de la mano de Dios, en este caso de la mano de rectoría. Pero a raíz de las gestiones de la última rectora, Silvia Fibraga Zamudio, la cual nos apoyó bastante, hemos podido cambiar un poquito más de la escuela. Falta mucho por cambiar. Falta la acreditación, el diseño curricular, nos faltan más instalaciones, pero estamos trabajando en ello. En este momento la escuela tiene una matrícula de 107 alumnos en las dos carreras. Que hemos crecido a raíz del año pasado aproximadamente en un 25-26% más con respecto a estas fechas del año pasado. Tenemos un porcentaje de deserción aproximadamente como del 26%. De los alumnos que ingresan al primer año, que ya no regresan para el segundo año, es el principal grado de deserción que hay. Esto es a nivel nacional, es en todas las carreras de todas las universidades de la República Mexicana. Hay universidades que tienen hasta una deserción de 40%. Algunos que entran al primer semestre ya para entrar al segundo, desertan. En los grados superiores también tenemos un poco de deserción, pero ya es mínimo. Problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales de los mismos muchachos, algunos se casan o tienen problemas diversos, ocupan trabajar y dejan los estudios. Esto es en todas las universidades, tanto públicas como privadas. En Apatzingán, nosotros ahorita hemos tenido una deserción del mes, del semestre anterior a este semestre aproximadamente de un 25-26% de alumnos. Se llama, aquí en la escuela se maneja los primeros cinco semestres tronco común. A partir del sexto semestre, los alumnos ya escogen sus carreras, ¿verdad? Comparado a la matrícula que tenemos ahorita de 38 alumnos con la que teníamos antes, pues en realidad sí ha crecido. Sabemos que es mínima la matrícula que tenemos, pero en agosto iniciamos aproximadamente con 52 alumnos y hoy tenemos 38 alumnos nada más. Las carreras que se ofrecen en Apatzingán son dos. Es ingeniero agrónomo horticultor, que son gente capacitada y preparada para los cultivos agrícolas de la región, del trópico seco que se le llama. Son profesionalistas que pueden también cultivar hortalizas, apoyar el campo, apoyar a los productores, apoyar a las empresas, apoyar a los empaques al mismo gobierno federal y estatal. También tenemos la otra carrera que es ingeniero, licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias. Salen administradores capacitados en cualquier área de administración. Tenemos alumnos que trabajan tanto en el campo como en Administración del campo, en empaques, en compañías exportadoras, como alumnos que trabajan en compañías transnacionales y nacionales, en bancos, en gobierno federal, en escuelas como maestros, como asesores. Hemos tenido varios alumnos egresados de la escuela que han sido directores, o actualmente son directores de algún bachillerato, de alguna secundaria, de alguna escuela. Hace poquito el compañero de Antunes era egresado de aquí, tenemos a otro compañero que trabaja en bachilleros por ahí, que es egresado ahí, ¿verdad? O sea que tenemos la gran ventaja de que la mayoría de nuestros alumnos consiguen trabajo en su carrera. El 90% de los alumnos que egresan están trabajando en lo que estudiaron. Han salido este año a la número 21. Han egresado de la escuela aproximadamente 286 profesionistas en estos 21 años. Estamos a punto de iniciar en este agosto próximo estamos en convenios con la Escuela de Agrobiología de Uruapan, la Escuela de Economía de Morelia, de CEU, la Escuela de Contabilidad, la Escuela de Veterinaria, el Instituto de Investigaciones Económico-Empresariales, el Instituto de Investigaciones Forestales y Agrícolas, Rectoría, la Coordinación Científica. Todas esas experiencias universidades están coordinando con FIRA Nacional para aplicar una maestría que sea una maestría de agronegocios. Pensamos que en el mes de marzo o principios de abril el director nacional de FIRA y el rector firmen un convenio para echar a andar este proyecto. La universidad va a aportar los profesores, las aulas, el plan de estudio, los estudiantes y FIRA va a aportar el dinero. FIRA tiene el proyecto precisamente de apoyar a los jóvenes que entren a hacer esta maestría con becas, con el compromiso de que acabando la maestría entren a trabajar a FIRA. O sea, FIRA va a pagar la maestría y te ofrece trabajo. ¿Cuál es la finalidad de FIRA en este aspecto? FIRA es crear profesionistas que sean capaces de hacer bajar los recursos que el gobierno federal tiene a los productores. Esa es una de las principales causas por la cual nuestro campo se encuentra colapsado, que los productores no reciben los apoyos económicos del gobierno. y no lo reciben a veces porque no conocen los mecanismos, los trámites para hacerlo. Entonces, se pretende crear una generación de profesionistas con maestría en agronegocios que sean los encargados de bajar los recursos del gobierno federal, aterrizarlos a los productores y estar en vigilar y en cumplimiento de los acuerdos. Esa es la idea que se tiene ahora pronto iniciada en agosto. También tenemos los cursos de inglés. Ya tenemos dos años y medio con el departamento de idiomas en donde en esta escuela se están ofertando los cursos de inglés, que es un inglés muy completo. Es un inglés que se ve en nueve semestres. Anteriormente, los alumnos en Morelia, estos cursos se llevan a cabo en Morelia, Michoacán, pero para ingresar a los cursos de inglés y de otros idiomas que también le ofrece el departamento de idiomas, es necesario que el alumno tenga el bachillerato terminado. En el caso de Apatzingano, dieron la opción de que los alumnos se entren con secundaria terminada, de tal manera que estamos reduciendo a tres años más la oportunidad de entrar al departamento de inglés. En la última reunión que tuvimos hace 15 días con la directora de idiomas, la maestra Landy, le comentaba de que por qué no le bajábamos dos años más, por qué no metíamos alumnos de segundo de secundaria para que pudieran culminar ellos segundo de secundaria, tercero de secundaria, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, tercero de bachillerato y terminando su bachillerato a la par con los nueve semestres de inglés. Así, si el muchacho entra a alguna carrera universitaria, su inglés lo tiene totalmente culminado. Y esa modalidad la vamos a empezar a aplicar ahora para el mes de agosto que empieza el otro semestre. ¿Qué también tenemos por ahí? Pues tenemos la apertura del campo y la creación de nuevas carreras. En la última visita que dio la rectora, ella comentaba de la posibilidad de abrir contabilidad y derecho a través de distancia, pero que ella veía mejor que fuera en forma presencial, que Apatzingán tenía las condiciones ideales en la ECA para abrir carreras como contabilidad y como derecho de manera presencial. Por cuestiones de recursos económicos federales no se pudieron aterrizar en su momento. Ustedes saben de la declaración del gobernador de que él quisiera que el campus se hiciera en Apatzingán. ¿Por qué? Porque ya tenemos no sería hacer un campus en Apatzingán. Yo lo veo más bien como ampliar el campus que ya está en Apatzingán. Ampliarlo en carreras, ¿verdad? crear nuevas carreras diferentes que sean más atractivas para los muchachos, que sean más impactantes para el contexto económico de la región de Tierra Caliente. Claro que sí, tenemos jóvenes que están aplicando su servicio social en varias ramas de la sociedad. Se encuentran en departamentos del gobierno del estado, en oficinas administrativas del gobierno federal, en gobierno municipal, en algunas asociaciones de productores, o sea, hay una relación directa entre la escuela y la sociedad de Apatzingán. Mira, la realidad es que lo que no se ha cumplido con la escuela es con la matrícula. Una escuela no puede existir sin alumnos. Lo más importante de una escuela son los alumnos. Definitivamente sí la escuela en los últimos 20 años ha tenido una baja matrícula, pero te comento que se llevaban turnos vespertinos a las 2 o 3 de la tarde. Con estas temperaturas en Apatzingán, a esas horas en realidad era una situación muy difícil para los jóvenes. Ahora que hemos revertido eso, creo que ese error de haber tenido un horario vespertino durante 20 años, esa error ya lo estamos corrigiendo. Eso ya se está corrigiendo y en un año más se va a corregir totalmente. Número 2, yo pienso que con la apertura de nuevas carreras se va a diversificar la oferta educativa para los jóvenes de bachilleros. La idea de crear carreras nuevas en Apatzingán no es con el hecho de competir con las carreras que imparte el tecnológico. No queremos competir con ello, lo que queremos es abrir carreras diferentes, nuevas, para que los jóvenes tengan un abanico de más posibilidades de estudiar. ¿Qué carreras se pretenden traer a Apatzingán? Se pretenden traer derecho, contabilidad, que son las carreras más saturadas en Morelia. ¿Verdad? El hecho de crear campos universitarios en el interior de los estados obedece a que en todas universidades del mundo, en todas universidades de México, excepto en la de Michoacán, no existían campos universitarios en el interior de su estado, ¿sí? Si ustedes van a otros estados van a encontrar campos en diferentes ciudades, ya sea Colima, Jalisco, ¿sí? Hay campos en Michoacán nada más los únicos campos que existían hace cuatro años, cinco años eran Uruapan y Apatzingán. La idea del gobernador cuando ingresó en su gestión es esa, descentralizada universidad. Él prometía al principio siete campos ahora habla de seis por cuestiones presupuestales. Ya se abrieron dos, se están construyendo dos y pensamos que el quinto se va a construir en Apatzingán porque ya tenemos algo hecho. Definitivamente la decisión no está tomada totalmente, pero confiamos en que Apatzingán sea, ¿por qué? Porque son más municipios beneficiados que Nueva Italia. Son municipios de Tepalcatepec, municipios de Aguililla, municipios de Buenavista que también se hubieran beneficiados con el campus en Apatzingán. Tenemos otros alumnos actualmente en este momento en la escuela, tenemos alumnos de Tepalcatepec, de Buenavista, de La Guaje, de Aguililla, inclusive de Jalisco. No se olviden que aquí pegado a la ruana está Jalisco a cinco kilómetros. Nos han llegado alumnos de ahí de preparatorias de la Universidad de Guadalajara. No se diga que tengamos alumnos también de Lombardía, tenemos alumnos de Churumuco, hemos tenido alumnos de Huacana, de Novitala, de Parácuaro. O sea, ahora con la modernización de la autopista entre Apatzingán y Novitala, pues el recorrido es más corto y más seguro. Entonces, este, nosotros ya tenemos terreno, tenemos agua, tenemos acceso, tenemos todo. nada más lo que queremos es ampliar, no crear un campus, sino ampliación del campus. ¿Quién tiene de decisión? El Consejo Universitario, ¿verdad? Definitivamente el Consejo Universitario. El rector anda atendiendo, no nomás a Mújica, anda atendiendo a todos los presidentes municipales que son cerca de 80 presidentes municipales del interior del estado que todos quieren llevar un campus a su municipio y yo creo que eso es bueno porque el presidente municipal se debe a su municipio, ¿verdad? Así como Mújica tiene su presidente municipal y su diputado que quieren su campus universitario y que es válido, pues también en Apatzingán tenemos un presidente municipal que también quiere el campus aquí y tenemos un diputado que también quiere el campus acá. Creo que todos tienen argumentos válidos, creo que todos tienen la razón, pero la realidad es que se tiene que buscar la mejor opción. es imposible crear campus en cada municipio, no es costeable, sería un gasto enorme, ¿verdad? Pero nosotros pensamos, yo creo que en Apatzingán es la mejor opción por muchas situaciones, ¿verdad? Anteriormente se manejaba, se les olvida a algunas gentes que hace seis meses se manejaba mucho un campus que se quería formar en una ciudad que se llama Zacapulapiedad. Yo no entendí ese concepto. Yo le comenté a la rectora el 16 de noviembre cuando fue de 2010 que fue cuando se creó el campus de la autorización del campus de Uruapan y de Zamora. Ahí comentaba el director de planeación que el quinto campus iba a ser en una ciudad llamada Zacapulapiedad y que el sexto campus iba a ser en Apatzingán. Y argumentaban que era por el número poblacional de alumnos que Apatzingán no tiene tantos habitantes ni tantas escuelas ni tantos alumnos como Zacapulapiedad juntos. Entonces yo les dije bueno yo conozco la ciudad de Zacapulapiedad y yo lo comenté en el consejo universitario porque son miembros del consejo universitario que o donde iba a quedar en Zacapulapiedad porque son más de 100 kilómetros entre una ciudad y otra y a la mitad de las dos está Zamora está Zamora Michoancán que ya tiene un campus ¿verdad? Ya eso se ha estado como olvidando ahora parece ser como una un conflicto de intereses entre Apatzingán y Nueva Italia ¿verdad? Yo la realidad me gustaría mucho yo estoy muy contento porque pues Apatzingán tiene un tecnológico muy importante el más importante del estado les van a dar muy buenos recursos eso es muy bueno para Apatzingán es muy bueno para los jóvenes de Apatzingán inclusive para los jóvenes de la ECA es bueno eso es bueno para todos los apatzinguenses y así como el presidente la presidenta municipal de Nueva Italia y el diputado local de Nueva Italia están queriendo hacerlo en Mújica yo creo que también mi diputado y mi presidente van a apelar porque sea Apatzingán y yo confío en que el consejo universitario que son 118 personas yo soy una de ellas van a tomar la mejor decisión porque les van a le tenemos que hacer llegar todos todos tenemos que hacer llegar al consejo universitario las mejores ofertas tanto de Mújica como en Apatzingán de Mújica